Al amanecer deseo renovarme en la comunión con mi Dios Con mucha alegría saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas Y continuamos con este devocional del día de hoy La serie que estamos viendo lleva por título Nuestra visión e identidad en la vida de la iglesia El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18 Los invitamos a disfrutar este versículo con toda oración y en el espíritu Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán Contra ellas Señor Jesús Y yo también, sí, y yo también te digo que tú, que tú eres Pedro Le amamos Señor, le amamos y le adoramos en este día Y le damos gracias por su palabra Gracias porque usted nos está apuntando a cada uno de nosotros Que cada uno de nosotros somos Pedro Somos el material para la edificación Le alabamos y le adoramos Y también clamamos ser aquellos materiales preciosos De oro, de plata y de piedras preciosas Señor Jesús Son materiales que requieren tiempo Tiempo y muchos sufrimientos Le amamos por el tiempo y por los sufrimientos Rogamos a usted tener paciencia Paciencia todos los días Para esperar que el Padre nos dé el crecimiento que necesitamos Le amamos Señor, le amamos Le amamos, oh Padre celestial Gracias por hablarnos una vez más Hoy presentamos La revelación de Cristo Amados hermanos Dios apareció muchas veces A muchas personas en el Antiguo Testamento Personas que cometieron errores Personas imperfectas ¿Sabía usted que la iglesia está compuesta Por seres humanos que cometieron errores? Pues sí Querido hermano, querida hermana Cometieron muchos errores Personas como usted Y personas como yo Seres humanos llenos de errores Como nosotros Y Dios en el Antiguo Testamento vino a llamarlos Y no solo a llamarlos Sino que también a darles un encargo Como Dios lo hizo con Moisés Como Dios lo hizo también con Abraham Y hoy en el Nuevo Testamento Dios también nos vino a llamar Y a darnos un encargo Él vino a encargarnos algo Dios vino a encargarnos una comisión Un día Dios usó a alguien para llamarnos En la era de la iglesia Todos somos llamados ¿Recuerda ese maravilloso día Que nosotros nos encontramos con Jesús? De diferentes maneras Alguien nos habló de Jesús Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu de Dios Que se nos apareció Y encontramos a Jesús Alabado sea el Señor Fue Dios Que se nos reveló a nosotros Dios Dios en varios pasajes de la Biblia Nos muestra su deseo Y su voluntad Uno de ellos está en Primera de Timoteo Capítulo 2 Verso 4 El cual quiere Que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Esto es una manifestación De lo que Dios quiere De lo que Dios quiere para mí Y de lo que Dios quiere también para usted Ahora ¿Usted quiere saber Lo que Dios quiere para ti? Pues este verso lo dice muy claro Quiere que tú seas salvo ¡Aleluya! ¿Quién no ha sido todavía salvo? Pues tenemos que predicar el Evangelio Para que se haga la voluntad de Dios Y para que todos los hombres sean salvos Ahora vamos a hacer una pregunta ¿Todos los hombres serán salvos? La respuesta es No ¿Por qué? Porque la respuesta es que serán salvos Solo los que creen Y reciben al Señor Jesús Como el Espíritu Por la fe en Él Más El deseo de Dios Es que todos los hombres Sean salvos Y el otro punto Del verso que estábamos viendo Es Y vengan al conocimiento de la verdad Y vengan Amén Al conocimiento de la verdad Miremos este verso de nuevo El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Entre ser salvos Y llegar al pleno conocimiento de la verdad Existe una distancia Pero una distancia muy grande Queridos hermanos Esta distancia es nuestra vida aquí en la tierra Y es la vida que vivimos En la vida de la iglesia Miren Lo que lleva al hombre a ser salvo Es creer en Jesús Y eso Es fe Y la misma fe Está En permanecer En Él Y eso Es seguir al Señor Y es conocer también al Señor Profundamente Y este conocimiento de Él Comienza a revelarnos También Quienes Somos nosotros Nos revela Quien es el Señor Y también nos revela Quienes somos nosotros Y luego llegamos a este pleno conocimiento De la verdad La vida de la iglesia Vivida Según la voluntad de Dios Nos conducirá Al pleno conocimiento De la verdad Y esa verdad será vivida en nosotros Como una realidad Todos los días En nuestro diario vivir Oramos por eso Clamamos al Señor Por eso No solo ser oidores Sino hacedores Practicadores de la verdad Dios Dios nos salva Y cuando nos salva Él salva al hombre Y lo coloca en la iglesia En la vida de la iglesia Y lo que Es la iglesia Es lo que Nos llevará Al pleno conocimiento De la verdad Según las escrituras En el capítulo 16 Del Nuevo Testamento Es la primera Mención de la palabra Iglesia Y Jesús usa este término Iglesia O eclesía En griego Que era un término Muy común Que no tenía Nada que ver Con nada espiritual O alguna cosa religiosa De aquella época La iglesia O eclesía Era una asamblea Creada En la cultura griega Donde Las personas Eran llamadas A salir De sus casas E ir a celebrar Una asamblea Para decidir Alguna cosa El libro De los hechos Se menciona Varias veces Que cuando Dominaba El imperio romano Ellos también Trajeron Esa cultura Al imperio Los romanos También tenían Sus asambleas Hasta En la cultura griega La lengua del griego Que era Lo más avanzado En ese momento Tenía la costumbre De ir a la asamblea Que es La eclesía Ellos entonces Eran convocados Y se reunían En una plaza En algún lugar Y decidían Alguna cosa Eso Era muy común En aquella época El Señor Jesús Tomó Ese término Y lo usó En el Evangelio De Mateo Capítulo 16 Verso 16 Primero Primero Ya sabemos El Padre Reveló A Pedro Que Jesús Era el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y segundo En Mateo Capítulo 16 Verso 18 Y yo también Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Aquí el Señor Dijo Mi iglesia Mi asamblea Mi asamblea Este es Mi grupo Mi reunión Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Esta es una Revelación Fantástica Queridos hermanos Que Jesús Está haciendo En este versículo Porque él iría A tener Un grupo De personas Que serían Los de su propia Asamblea Los de su iglesia Es decir La iglesia De Jesús Espero que los hermanos Comprendan Ya no es más La asamblea Romana No es más La iglesia De Roma Sino Que es la asamblea De Jesús El Señor Dice Es mi iglesia Es mi pueblo Es mi grupo Exclusivo Son mis hijos Hijos míos Son Aleluya Alabado sea El Señor Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Hasta aquí Llegamos hoy Mañana Continuaremos Con este Precioso Mensaje Que todos Tengan Un día Lleno De revelación De revelación En el espíritu Por la fe En Jesús Y también Un Bendecido día Amén Al amanecer Al amanecer Deseo renovarme En la comunión Con mi Dios Ma sois Más hoy Ven Subirá Más hoy